5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 18 19 18 19 He pagado por caminos, he sufrido, he sufrido, me so grieving. día a día, triste, solo y sin destino, no sabía que existía, es el salvador del mundo, el que entregó su vida, por mis culpas y pecados, en la cruz fue torturado. Ella me salvó, él me transformó y toda mi vida el pecado ya quitó, le reconocí como mi señor y ahora yo le canto con todo el corazón. Ella me salvó, él me transformó y toda mi vida el pecado ya quitó, le reconocí como mi señor y ahora yo le canto con todo el corazón. Música Ella me salvó, él me transformó y toda mi vida el que entregó su vida, por mis culpas y pecados, en la cruz fue torturado. Ella me salvó, él me transformó y toda mi vida el pecado ya quitó, le reconocí como mi señor y ahora yo le canto con todo el corazón. Ella me salvó, ella me salvó, él me transformó y toda mi vida el pecado ya quitó, le reconocí como mi señor y ahora yo le canto con todo el corazón. Música 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 Música